La policía de la provincia argentina de Misiones se encuentra en la búsqueda de un exdiputado provincial y su hermano acusados de haber generado y distribuido material relacionado con el abuso sexual de menores. Germán Kixka, quien hasta hace poco se desempeñaba como diputado por el partido Activar y su hermano Sebastián, se encuentran prófugos desde hace casi una semana, se sospecha que podría haber huido a Paraguay o a Brasil. Ante esta situación, la Interpol emitió una ficha roja para su captura. La investigación en contra de los hermanos Kixka comenzó hace seis meses tras una denuncia de pedofilia que llevó a un allanamiento en febrero de los domicilios de ambos en Apóstoles. Además, durante el operativo se encontraron videos e imágenes con material pornográfico que involucraba a menores de edad en computadoras, celulares y otros dispositivos. El jueves, la legislatura provincial de Misiones despojó de sus fueros a Germán Kixka de forma unánime, lo que dejó sin protección frente a la justicia. Poco antes de concretarse su desafuero, se reveló que el político había realizado gestiones para reservar una habitación de hotel en la ciudad de Iguazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Paraguay, según un mensaje telefónico incluido en la causa judicial. Las investigaciones contra el diputado surgieron a raíz de la operación policial Guardianes Digitales por la Niñez, en la que se desmanteló una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La denuncia inicial fue efectuada por la ONG de International Center for Missing and Exploited Children, con una sede en Estados Unidos.